Las coosters piratas, ahí están viendo ustedes este vehículo blanquito que no tiene ninguna seña, ninguna marca, a la justa si le han escrito ahí los nombres de las vendidas por las que van a pasar, pero no les pertenece a ninguna empresa. Y ahí estamos viendo también otra cooster llegar. Luis, cuéntanos. Así es, acaba de llegar otra cooster y miren cómo la gente sube. Miren cómo la gente se alomera para subir. Esto es un loquerío y los gritos de la cobradora, esto es una combinación, digamos, mortal. Todo el mundo sube a la locada, apretados, se sientan unos encima de otros, incluso va a ir gente parada, miren, miren, va a ir gente parada. Hemos retrocedido totalmente y un se fue. La policía no puede hacer mucho, la policía no puede hacer mucho y como esta imagen hemos sido testigos que varias, varias combis, varias personas han subido de esta manera. No solo aquí, en el Puente Nuevo, donde estamos transmitiendo en vivo, sino también en los alrededores, en las avenidas que están aquí, donde hemos ponchado y donde la gente desesperada quiere llegar a su trabajo y no toma las medidas adecuadas. Caballero, muy buenos días, estamos en vivo para Buenos Días Perú. ¿Desde qué hora está acá? Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana. ¿A dónde se dirige? Al sur, a Punta Negra, Punta Negra. ¿Dónde trabaja? Es estibador del LG. Luis. Es estibador, ¿no? Se dirige a Punta Negra, pero incluso Pamela, Mabel, los corredores, la gente sube de la misma forma que si subiera a una combi pirata. Pero ahí hay un poquito más de control. Poco, nada puede hacer el chofer. El chofer está tratando de imponer ahí un poquito más de control y es interesante ver cuál es la dinámica con el corredor porque es parte de la queja de los transportistas. Lo que ellos han estado diciendo es que los corredores, el metropolitano, sí han estado recibiendo subsidios, a diferencia de ellos que en todo este tiempo han estado viendo la manera de subsistir. Y como puedes ver, Pamela, lo que ha sucedido hace unos segundos, el chofer ha bajado a la gente, le ha dicho ya no más. Y como 5 personas han tenido que bajar porque no se puede ir parado y vemos que tiene que guardarse una distancia y los asientos van libres. Y claro, se frustra, se frustra la intención de ir a trabajar. Sí, Luis. Sí, el problema es cuando la gente quiere entrar al bus, ingresar al bus. En este caso el señor, el chofer del corredor ha actuado debido, debidamente, correctamente, como hemos visto, no más del 20%, no dos personas juntas en los asientos, respetar el aforo, con el adecuado orden del distanciamiento ya dentro. Pero fuera, detrás de la puerta de los buses, detrás de las puertas de las combis, de los colectivos, es el problema sumamente grave que se ve. Como les comentaba, mire, este es Puente Nuevo, el Agustino, la zona de arriba, dirección hacia el sur. Vía El Salvador, San Juan de Miraflores, Punta Hermosa, mucha gente trabaja en Punta Negra, toda la zona sur de Lima. Y la zona es casi igual abajo. En la parte de abajo. Y peor, digamos, porque está repleto de combis. Exactamente, vamos a ponchar, Renato, ven. Vamos a ponchar para que vean. Miren, miren la cantidad de gente. Miren la cantidad de gente, miren los jaladores. Ellos, ¿hacia dónde van, Luis? Se va en las combis. Esto ya va también hacia la parte sur de Lima. Sin embargo, se pueden ir a Huachipa, a Vitarte, a Campoy, a Zárate, ya a otros, a otras zonas, ¿no? Porque esta es una esquina principal donde te dirige a varios lados de nuestra capital, a los distritos que les he mencionado. Sin embargo, acá arriba de Puente Nuevo vamos directo hacia el sur. Mucha gente trabaja en esta zona, como les repito, de Lima. Vamos a conversar, vamos a conversar. A ver, sí. Luis, vamos a recapitular qué cosa es lo que está pasando para nuestros amigos que recién se conectan. Hoy Lima amaneció más caótica que nunca. Por favor. Por favor.